Bueno, por ahí están ya ubicando la máquina o la desgranadora, como usted le llame. Así de que, comentarles de que ya vino por ahí el mexicano. Se necesita que esté a nivel, Vidal. Si queda desnivelada, se va el maíz en la tusa. ¿Verdad que sí? Bueno, estamos en aventuras del campo por aquí, pero ahora no vamos a las aventuras. Ahora vamos, manos a la obra, Estuardo. Claro que sí, Estelías. Mira que aquí venimos con todos los poderes. No traemos la vestimenta adecuada, pero las ganas traemos aquí. Eso es lo más importante, mire. Porque la vestimenta sale sobrando. Porque no me voy a quitar las cejas para echar eso por lado. No, no, no trabaja, trabaja en las manos. Así es, ya va a ver, ya va a ver cómo va a ver. Y estos bichos no me tienen fe a mí, pero eso lo puedo comprobar que soy macho, macho. Así es. Sí. ¿Qué pasa? No, 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 no. Vamos a demostrarle ya. Mira que van a hacer estos bichos. ¿Qué pasó ahí, Juanito? ¿Qué pasó ahí? ¿Por dónde? El debate que traen ustedes. Ah, viera, nosotros estamos en un debate que hay, que es la no es mica, caro y es tan brava. ¿Por qué? que el viejo aquí y el viejo allá si son felices ellos son felices pues como ellos son parejas pues lo agarramos y lo vamos a ver para el próximo video por la cámara ya dice que así no aprende que pueden unos dos días antes le va a pasar a usted la mano así si es seguro que lo agarramos con la mano en la masa con un palo lo agarra a quien pues? le tienden a preparar? ya está listo ya está listo falta que nivelar todavía? que es lo que le van a nivelar ahorita? le damos para arriba compadre para acá dice que es lo que van a yo quisiera saber que es lo que van a sacar primero maíz o maíz eso don Vidal maíz o maíz no ahí dicen bueno entonces va a estar esta persona no me tiene felices va que si bueno vamos a entregar las cámaras a que se hizo Mariela mariela marielita ahí le vamos a entregar las cámaras bueno ha sido un placer bueno mientras tanto las muchachas aquí están pensando quien será el que va a llenar quien va a jalar pues ahorita pues ahorita se va a llenar y la vamos a llenar y la vamos a llenar porque se ve un poco alta ah bueno está bien entonces ay mariela ay me está viendo la charpa ay que estaba viendo Karen ya ya lo pude de acuerdo yo por eso ya me bajé la camisa no me lo voy a hacer porque esta cipota esta es la propia pícara no va poquito ¿Qué le está haciendo a don Ramón? Plaza Vacante ¿Qué le hicieron? ¡Ven! ¿Qué le hicieron? Ramón me echó hormigas y como se me cayó el sombrero ya lo estaba regalando Pero ella me había echado aquí diente por diente Ah, sí, así me fijé yo de hoy De que le había echado renas también No, pero nosotros así para entrar en calor Porque ahorita está muy llanito Espérense, le vamos a costurar la camisa a este joven Porque lo anda todo Aquí atrás tiene otro bollito Ya no le agarra un cuero del hotel Como me dijo, a este le agarran así Y día de veras pues Aquí están ya las muchachas llenando Yo quería llenar también ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a jalar? Vájala Si quiera, andrán sacando bolsadaro aquí ¿Qué le voy a dar ese trabajo? Decimos, nos dijimos, vamos a llenar los otros Vamos a mostrar el puerto Primera vez que hace esto, la Karo. ¿Primera vez, Karo? Una vez fui a Cintas, por el año que pasaba. Pero yo le tengo caldazo y lo deje esto. Yo igual. Primera vez. ¿Primera vez usted también, Labra? No, yo no. ¿Y usted ya había dado, verdad, Andrea? Yo sí, yo también. ¿La Noe también y la Karen? ¿También? Ya han dado eso. ¿Y quién puede girar? Ay, esas cipotas, este pueblo, que no. Ya lo había hecho. Ya lo había hecho. ¿Y la Karen? La Karen. ¿Dónde está abajo? Dice. Ay, bien, ella. Dice que dice que no mucho, que hasta no ver. Hasta no ver, no creer. Así no es por nada, yo le doy más estilo a ella, porque ella siquiera zapatos trajo. ¡Ah! 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 Ahí se le dejó. Dice Ramón, déjeme responderle su pregunta. ¿Trabajas los zapatos? Sí, que yo no voy a trabajar con los zapatos. No, pero igual, pues es un requisito. No, pero es un requisito. ¡Ah! ¡Ah! Se está haciendo la víctima. John, es cierto que no va a trabajar con los zapatos, con el cuerpo y las manos. Para que vean. ¡Ay, se ama! Pero usted no sea huevón, ni sea ni tan loco. Para trabajar hay que traer zapatos, ¿sí? Y van los zapatos, hay que ir macho. Y uno le da el cuero, primero le da el alegrón y después le da el trancazo. ¡Ah! Es que así es. ¡No! No, pero es que yo me he fijado que últimamente Juan anda bien, no sé, con René. ¿Cómo que andan peleados? ¿Están bien indiferentes? ¿Sí? Yo creo que, yo creo que han peleado. ¡Ah, mira! ¡Mira la roma! Ahí hay carnita, eso anda buscando. ¡Ah! Ya lo cambiaron. ¡Mmm! ¡Mia Graciela! ¡Aquí hay más, Juanga! ¡Mia Graciela! ¡Ajá! ¡Ay, si no, yo! ¡Semprende a la mija Graciela, que a ver si se acuerda de esa camisa! ¡Aquí andamos las camisitas, Dijo! ¡Ajá! Ahí estamos. ¡Colorcito de Melón es! ¡Melona! ¡Melona! ¡Saluditos para Graciela, para René, para Celina! ¡Saluditos! ¡Saluditos! Yo me acordaba que andaba con Chimmy. ¡Ay! ¡Qué bárbaro, Ramón! Por cierto, me dijo Graciela que le diera un abrazo muy fuerte a la Clary, que te dijera que la cuides mucho y que ella va a estar orando por ella también. Bueno, muchísimas gracias y decirle a René que sí venía de Carasol, que por eso me vine así, porque solo me pasé cambiando camisa. Yo te vi. Últimamente, don Ramón habló en el pueblo. No, andaba con Clary, va. Sí, andaba con Clary. Como dijimos, pues, cuando la fuimos a visitar, aquel día, pues, dijimos que la verdad que sí está bueno que Ramón esté al pendiente de ella, la está llevando al médico, la traiga, porque no es que la mande con otra persona. A veces puede ser persona de confianza, pero no es como que él ante confianza. Ajá, exactamente, es que lo más adecuado tiene que ser él. Sí, la verdad que sí. No, pero la verdad es un buen hombre y un buen padre, se le nota a Ramón. Sí, cabal. Uno que vive cerca, lo observa. Uno que más humano se lo puede. Es cosa seria. Sí, el Ro Ro si es, cosa seria. Y cosas duradas también. El único de gesto que tiene es comer jabón. Sí. Y el otro, los otros que tienen que poner las patas de marco para venir a pantallar a alguien. Sí, como quien dice, andar pantallándole a los demás muchachos, miren, ve. A la cara, miren, ve, porque el monstruo es un millerín. No, este es un regalo de don José. Y yo sé que te da lastima, mandar los saludos para don José. Porque don José, al rato los va a regalar un parcalino. Sí, unos adidas. Unos adidas. Unos adidas. No, yo le dije por Juanchito, no por usted. Willy Wonka. Disculpa, oiga, para usted. Disculpa. Para mí no, Mariela. No, para vos no, Juan. Oiga, pues, oiga. Así bromeamos. Sí, para usted disculpa. Oiga, pues, vale. Dijo, este, la Mariela dijo eso por Juan. Ajá. Y Juan dijo, nosotros somos los moscarones, Dios. Él y Elías que iba a dar a entendernos. Ah, disculpe, así dijiste, Juan. Pero Mariela dice, vamos a aclarar eso. Si yo le digo que está de dicha, no hay nena. Ya está más claro que el agua. Ya me dio la pata. No, la pata es poquita, Mariela. No, me fui hasta... No, es que yo no lo había visto. Yo no lo iba visto. ¿Y qué más? Que yo dije, ya salieron los moscarrones. Ay, señor. ¿Qué es el Elías? ¿Cómo es que? Ay, Elías. No, pero yo lo dije por Juancho, cargancho. Ajá, con Elías no bromeo así. No, no. Ajá, en cambio con Juan, Juan. No bromeo todo. Bueno, muchachos, pues, yo creo que ustedes están entusiasmados. Y ya quieren trabajar, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver en el próximo. ¡Vamos!